La Bámbara Banda La Bámbara Banda La Bámbara Banda Y en este momento invitamos a toda la gente que está viendo el festival Raíces Aquí está La Bámbara Banda agradeciendo Vamos a darnos un abrazo, un abrazo por la vida Un abrazo por la libertad del pensamiento Un abrazo porque la posamos al arte, a la vida, a la paz de nuestro país Así, a bailar, a bailar Vamos a empezar en tu nido ¡Muévalo! 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 ¡Buenos bebés! ¡Sólo bebes 8! ¡Es de la tierra de Polcán Galeral! ¡Gracias!